Niño tiene fiesta temática del metro CDMX y se vuelve viral, hasta tenía cara de taquillera. La madre del pequeño mostró el paso a paso para cumplir el sueño de su Bendy y generó un sinfín de comentarios. La madre del pequeño lamentó que pese al esfuerzo, su hijo pusiera cara de taquillera del metro en todas las fotos. Los internautas tomaron con humor la descripción de la madre sobre cómo hizo la decoración, si bien, durante la niñez algunos infantes suelen pedir fiestas temáticas C. Personajes de películas o de objetos en particular, el internet se sorprendió al saber que, aunque no es la primera vez que ocurre, un niño pidió una fiesta de cumpleaños con temática del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro de la Ciudad de México. A través de TikTok, una usuaria llamada Patricia Hernández compartió cómo fue el proceso de creación de la decoración para la fiesta, infantil de su hijo de tres años, en donde ella se dio a la tarea no solo de organizar, sino hasta de hacer la piñata y todos los elementos que le pudieran gustar a su hijo. Que tiene el metro capitalino, en el corto video, la mujer comparte cómo su esposo, a quien apoda como el canelo por ser güero, le ayudó a hacer la piñata con forma del metro y cómo hizo. Confó a mí todos los logos de las estaciones del metro e inclusive hasta compró un convoy de metro a escala para darse una idea de para hacer el pastel. Sin embargo, aunque al niño le pudiera haber gustado mucho la fiesta. La madre se dejó ver decepcionada porque el pequeño no se lo platicó a su cara y en todas las fotos salió con sus jetas, comentarios que provocó risas entre los usuarios, quienes defendieron al niño y aseguraron que su cara se debía a que se metió tanto en la temática que quiso ser, como las taquilleras.